hola don el día hola a todos buenos días un minuto y empezamos mientras esperamos que las demás personas se unan por favor gracias profesor la primera gracias 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 a todos gracias a todos gracias a todos gracias gracias a todos gracias bueno vamos empezando entonces dentro del ciclo de charlas que da MONT teníamos programada esta misma para tratar de explicar en este poco tiempo la estructura del convenio cómo se aplica y tenemos unos ejemplos al final que quizás espero sean de de ayuda a todos ustedes he partido la la presentación en un par de partes ¿no? una primera parte básicamente sabiendo explicando cómo es el tema del tratamiento de operaciones con no domiciliados en general desde el punto de vista de la legislación peruana y ah perdón me están escuchando me dicen que al parecer no me están escuchando confirmenme por favor Marta por favor me confirma si me pueden escuchar sí te estoy escuchando quizás la otra persona tendría que revisar su audio ya ok ahora Marta ¿me sigues escuchando? mis disculpas sí se escucha mucho mejor ah mejor mejor he sacado entonces los audífonos porque de repente están fallando ahí entonces les decía esta primera parte es para explicar una idea general de cómo desde el punto de vista del impuesto a la renta del IGB se 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 trata las operaciones con no domicilado va a ser muy corta discúlpenme pero me parece conveniente hacer para que vean ustedes cómo es el tratamiento sin convenio cómo es el tratamiento sin convenio y el IGB se mantiene con convenio sin convenio sigue haciendo lo mismo pero va a ser muy corto y de ahí entramos de lleno al convenio con algunos supuestos específicos del convenio entonces seguimos eh desde el punto de vista del IGB lo que vamos a tener es que cuando tengo yo una operación con un no domiciliado cuando tengo una factura por servicios ojo esto básicamente todo lo que voy a hablar es sobre servicios ya sobre servicios porque los convenios es para servicios cuando es importación de bienes ahí tenemos los tratados de libre comercio pero esto va a ser por servicios entonces les decía en desde el punto de vista del IGB del IVA cuando un peruano recibe una factura por un servicio que le ha prestado un no domiciliado lo que va se le considera es una utilización de servicios nosotros de manera coloquial decimos una importación de servicios pero la norma tiene el término técnico que es utilización de servicios en el país entonces esto ocurre cuando un servicio es utilizado en el país es prestado por un no domiciliado y es consumido o empleado en territorio nacional en Perú sin que no importe dónde se celebró el contrato ni el lugar donde se vaya a pagar en Chile en Perú en la China donde sea eso se considera utilización de servicios entonces tres características el sujeto que presta es un no domiciliado el usuario cliente del servicio en este caso es un peruano un domiciliado peruano y el servicio es utilizado o consumido en territorio peruano es decir si alguien por ejemplo contrato a alguien o sea que haga un arreglo no sé de un sistema de un software por ejemplo y viene a Perú y entra a mi servidor y ahí corrige el software obviamente ese servicio es utilizado o consumido en territorio peruano vamos a ver ciertas particularidades después es el sujeto obligado en ese caso porque en ese caso lo que se considera es hay una importación de servicios igual como si fuera una importación de bienes en ese supuesto el obligado al pago del IGB de esa importación de servicios viene a ser el cliente peruano porque él ha importado el servicio para ser utilizado en Perú entonces el cliente peruano lo usa como si fuera tratar de una importación de bienes que cuando pasa por aduanas el IGB se paga en aduanas ¿no? ¿qué se considera consumido o empleado en territorio nacional? eso es importante definir porque a veces consumido o empleado va a ser va a ser la diferencia entre si paga o no paga IGB en Perú ¿se va a considerar que es consumido o empleado en territorio nacional cuando el uso inmediato del servicio o el primer acto de disposición del servicio ocurre en territorio peruano ¿no? no va a interesar si parte fue utilizado en el país parte acá parte en el exterior o parte en el exterior igual siempre que una parte o integralmente el servicio sea utilizado en Perú se va a considerar que hay una importación de servicios o una utilización de servicios y siempre te dicen recomendamos que los contratos se tengan que revisar la administración tributaria es muy muy quisquillosa respecto a eso porque en el contrato es justamente donde se van a establecer las condiciones del servicio por tanto lo que vamos a tener es básicamente tener un contrato debemos de partir siempre de ahí o un contrato o una oferta de servicios y una aceptación por parte del cliente perdón del proveedor y una propuesta de proveedor y una aceptación de parte del cliente peruano para que en ese caso se hable de una concordancia de un acuerdo de voluntades y por tanto un contrato está celebrado entonces dicho eso importantísimo donde se puede considerar consumido empleado en territorio ejemplo miren esta diferencia si la empresa peruana contratara a una empresa francesa para que esto es un caso de la vida real porque es incluso un informe producto de un informe y para que la empresa francesa coloque la producción de la empresa peruana que era básicamente de chompas de vicuña de lana de vicuña este tipo de cosas para que coloque mi producción en algún país europeo entre clientes europeos con los que me pueda contactar entre fábricas de tiendas con las que me pueda contactar entonces ese servicio en la empresa francesa me iba a cobrar hablemos no sé sin saber el monto 10 mil dólares ese servicio que me presta la empresa francesa en territorio francés o en territorio europeo en general no vendría a estarse a criterio de SUNAT y mío también por cierto también a uno de ese criterio no debería de tener de estar grabado con IGB porque no he hecho una importación de servicios el servicio no lo he utilizado en territorio peruano lo he utilizado en Francia en Europa por tanto no está grabado con IGB distinto es por ejemplo si una misma situación imaginemos algo algo un poquito más que de repente no calce con la realidad pero para efectos del ejemplo si ocurriera al revés contrato a un francés para que venga acá a Perú y él coloque mi producción lo contrato como un comisionista y él venga a Perú y contacte no sé con el consulado francés o con gente europea extranjera acá en Perú que vive acá o por último que le venda cualquiera a cualquiera la producción que tengo yo de mis de estas chompas en ese caso el francés viene a Perú hace su servicio coloca mi producción entre consumidores domiciliados en Perú eso sí estaría grabado con IVA porque el servicio se prestó acá ya sé que de repente puede sonar un poco raro el ejemplo pero para efectos de hacerlo más explícito se puede ver la comparación ¿qué pasa con los efectos del IVA o del IGB en el en el usuario del servicio en el cliente peruano el pago del IGB le da derecho luego a usar eso que paga el 18% de esa factura le da derecho a él a usarlo como crédito contra el IGB de sus ventas como cualquier compra el IGB de mi compra lo deduzco de mi IGB de ventas el efecto para el para el proveedor del servicio es nulo no hay ningún efecto no es una retención es un pago que sale del bolsillo del cliente peruano lo paga ¿no? el cliente peruano y luego lo deduce y al proveedor del servicio nada le paga su factura tal cual no hago salvo por la retención de renta que ahorita vamos a ver si es que hubiera y por efecto del convenio nada ¿no? porque con el convenio se evita muchas veces el pago de la retención de renta entonces el cliente el proveedor no domiciliado no va a tener ningún efecto desde el punto de vista del impuesto a la renta este allí lo que vamos a tener es regla vamos a hablar de cuáles son aquellas rentas que se consideran como rentas de fuente peruana que desarrolla obviamente un no domiciliado ¿no? la regla general es que si el servicio se presta en Perú o si por ejemplo se trata de un bien por el cual un no domiciliado genera una renta un alquiler por ejemplo y el bien está ubicado en Perú entonces en ese caso esa es una renta de fuente peruana y si el 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 y si y todos los demás casos que no calcen así entonces no se van a considerar como renta de fuente peruana en el listado vemos que siempre tiene una conexión con el con el Perú ¿no? son predios o bienes ubicados en territorio nacional la regaría es pagada por un sujeto domiciliado en el país los préstamos de dinero son pagados por el 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 deudor que es un domiciliado en Perú cuando pago dividendos de empresas que están constituidas en el Perú y etcétera etcétera ¿no? y el último obviamente el más importante diría yo trabajo personal en territorio peruano ¿no? eso es importante si desarrolla el trabajo en territorio peruano entonces va a generar una renta de fuente peruana entonces en la general el servicio se ha prestado en territorio peruano pero hay un par de secciones en las cuales no me piden que el servicio o que implique que vengan a Perú o que estén en Perú para considerar como una renta de fuente peruana en esos dos supuestos que son el servicio digital y la asistencia técnica básicamente es que quien pague sea un peruano para que se considere como que hay una una renta de fuente peruana estas son las tasas de retención las de regla general beneficio empresarial los servicios en territorio peruano tienen una tasa del 30 el servicio digital tiene una tasa del 30 los intereses por préstamos provenientes de una empresa no vinculada tiene una tasa de 499 si es un interés de un préstamo que te da una vinculada tiene una tasa del 30 las ganancias de capital por ejemplo por venta de acciones fuera de bolsa tienen una tasa de retención del 30 la ganancia de capital por de acciones en bolsa tienen una una retención del 5 los dividendos tienen una retención del 5 igual como si si estuvieran en perú las regalías tienen una retención del 30 y la asistencia técnica es una tasa disminuida que tiene una tasa del 15 no allí podemos ver los dos ejemplos que mencionábamos en el que el servicio digital y la asistencia técnica no necesitan estar en perú para hacerse la retención porque se considera que desde donde se han prestado igual se va a considerar como una como que se generó una renta de fuente peruana bastando nada más que el el cliente pague el cliente sea un peruano entonces la asistencia técnica tiene una tasa disminuida importante ¿no? y en el cual es un servicio independiente por el cual el prestador el proveedor del servicio se compromete a utilizar sus habilidades mediante la aplicación de ciertos procedimientos artes o técnicas es lo que menciona la norma con objeto de proporcionar conocimientos especializados no patentables que sean necesarios en el proceso productivo es como que alguien te capacita entiendo yo ¿no? entonces es él te transmite un conocimiento para que tú lo utilices ese conocimiento en tu proceso productivo en tu proceso de comercialización de prestación de servicios etcétera ¿no? comprende también el adiestramiento de personas ¿no? para la aplicación de estos conocimientos especializados la norma señala incluso casos específicos como con los servicios de ingeniería investigación y desarrollo de proyectos asesoría y consultoría financiera todo eso lo va a considerar lo va a considerar como asistencia técnica pero y también la norma legisla en sentido negativo y te dice no va a ser asistencia técnica los servicios de publicidad o marketing las novedades relacionadas a patentes de inversión similares proporcionar información relativa experiencia industrial comercial científica eso no va a ser asistencia técnica entonces en todos esos casos de asistencia técnica lo que vamos a tener es que el legislador ha señalado que en esos supuestos va a haber una tasa de retención distinta de las demás basta con que sea 30 y el servicio digital es otra cosa totalmente distinta en la cual no la tasa de retención del 30 y es un servicio que se pone a disposición del usuario a través del internet o plataformas no o cualquier otra red mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en los centros de información generalmente yo un ejemplo clásico una plataforma digital una plataforma digital eso es un servicio digital acá no hay nadie en el Perú es online todo eso se considera como una renta de fuente peruana si Perú si un cliente peruano lo usa y lo pasa eso es una renta de fuente peruana y tiene que hacerse la retención tiene que ser utilizado económicamente en el país eso es importante y te da algunos ejemplos de que puede considerarse como servicio digital el mismo legislador el mantenimiento de software el soporte técnico en red el acceso a páginas web interactivas los portales en línea el acceso electrónico a servicios de consultoría la subasta en línea reparte información capacitación interactiva todo eso va a ser servicio digital y en esos supuestos se tiene que retener ahora estas dos figuras también hay posibilidades que se mezclen o que se den a la vez en un mismo servicio y el legislador ya lo ha considerado y te dice si tú tienes los dos servicios a la vez un servicio digital y a la vez una asistencia técnica entonces mejor se tiene que discriminar ¿por qué? porque como tienen tasas de retención distinta servicio digital 30 asistencia técnica 15 entonces discriminen la factura para que cuando haga la retención la retención esté diferenciada si no se puede discriminar no porque de repente está mezclado no se puede discriminar entonces la norma dice se va a hacer se va a aplicar la tasa de retención que corresponda a la parte esencial y predominante es decir si es una asistencia técnica que necesita el servicio digital para transmitir para darse la asistencia técnica entonces es básicamente una asistencia técnica tasa 15 si no es así sino que básicamente es una un servicio digital que incluye una asistencia técnica siendo lo principal el servicio digital entonces va a ser una tasa de retención del cliente eso hay que ver bueno habiendo tenido esta parte preliminar que espero haya he tratado de ser lo más claro posible donde tengamos como idea general IGB siempre 18 a cargo del cliente peruano impuesto a la renta 30 como regla general siempre que el servicio sea usado en Perú tasa diferenciada asistencia técnica 15 yo creo que con eso estamos partiendo y sabiendo que es lo que va lo que es el régimen general para las operaciones con no domiciliados que tenga una empresa peruana ahora Perú precisamente no se caracteriza por tener muchos convenios tiene pocos en realidad si comparamos con otros países como Chile por ejemplo que tiene muchos más ¿no? nosotros tenemos pocos tenemos Canará México Brasil Chile Portugal Suiza Corea Japón esos son los que tenemos convenios para evitar la doble imposición CDI como se conoce en el mundo tributario y que son usan el modelo OCDE en el cual la regla es que se paga en el se paga el impuesto a la renta que se genera en el país del prestador del servicio como regla general vamos a ver después que hay algunos casos en los cuales en el país del cliente se puede pagar pero como regla general es que el país del proveedor del servicio es donde debe de pagarse y por tanto el país del cliente no debería hacer retención modelo que es totalmente distinto que es totalmente distinto del modelo comunidad andina que son y que se aplican en operaciones que se hacen entre empresas o personas domiciliadas en Colombia Ecuador Perú y Bolivia eso tiene un propio régimen que es la decisión 578 esa decisión 578 parte del supuesto de que se debe de tributar el impuesto a la renta se debe pagar el impuesto a la renta en el país del cliente y en el país del proveedor del servicio no se paga porque se considera que esa operación no está grabada con impuesto a la renta es distinto de los modelos de los convenios para evitar la imposición de los CDI porque es otro supuesto uno tiene una óptica de país importador de capitales y otro tiene una óptica de país exportador de capitales por si acaso eso es básicamente pero hay una diferencia Perú dentro de los convenios yo diría al menos de mi experiencia y por el número de operaciones el número de dinero involucrado diría que uno de los que más usa es el de Chile ¿por qué? porque el de Chile este es un poco es bastante ativo y tenemos bastante inversión chilena y yo diría en los últimos años de mi experiencia también que también ahora tenemos Perú que va a Chile empresas peruanas que van a Chile a desarrollar servicios y que obviamente aplican el convenio entonces el CDI celebrado entre Perú y Chile es muy usado y este deberíamos justamente el por qué el motivo de la charla tener claras cuáles son las características del mismo no fue firmado en el 2001 aprobó en el 2002 ratificado en el 2003 y se aplica desde el 1 de enero del 2004 y hubo un protocolo modificatorio porque todo convenio tiene a veces protocolos modificatorios donde se esclarecen algunos puntos que también son del 2003 y ratificados en el 2003 perdón se firmó en el 2001 y se ratificó en el 2003 entonces vamos a lo que dice el convenio ahora primero tenemos que empezar por decir el convenio a quién se aplica el convenio se aplica básicamente a personas residentes de ambos países a residentes de Perú y a residentes de Chile según su propia legislación obviamente allí incluso el artículo 4 del convenio menciona el residente de un estado contratante es aquella persona que en virtud de la legislación de ese estado es decir en virtud de la legislación de Perú o en virtud de la legislación de Chile en el caso de Perú es el código civil lo que manda y las normas tributarias también establecen quiénes son residentes así que por ahí vamos siempre mezclando los conceptos ambas legislaciones y te dice en virtud de la legislación de ese estado esté sujeto a imposición en el mismo es decir la persona que en virtud de la legislación de Perú esté sujeta a imposición tenga que tributar en Perú por razón de su domicilio residencia sede de dirección lugar de constitución o cualquier otro forma otra criterio de naturaleza análoga y acá es necesario hacer una precisión importante porque muchas veces los clientes nos preguntan y nos dicen si yo quiero ir a trabajar a Perú nos dicen las personas que a veces les ha salido un negocio en Perú un cliente peruano dicen yo puedo facturar desde Chile ¿no? esa es una o de repente puedo poner una sucursal en Perú que es mucho más sencillo que constituir una empresa si uno forma una sucursal en Perú el único inconveniente es que la sucursal no le aplica el convenio es decir si la empresa chilena le factura la sucursal para que la sucursal a su vez le factura a su cliente peruano en la operación entre la sucursal y su matriz chilena no puede aplicarse el convenio ¿por qué? porque la sucursal en territorio peruano solo tributa por las operaciones de renta de fuente peruana y existe una norma al menos eso para la sucursal y el propio convenio establece que el convenio no se va a aplicar a aquellas personas que estén sujetas a imposición en Perú exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en Perú o por el patrimonio situado en Perú si yo tengo una sucursal la sucursal solo tributa por renta de fuente peruana por renta que obtenga acá si genera otro tipo de renta perdón y como solo tributa así por renta de fuente peruana el convenio mismo dice lo excluye a esta persona que solo tributa por renta de fuente peruana no lo voy a considerar aplicable el convenio y cuando la matriz chilena y la sucursal peruana hagan operación entonces la sucursal peruana la tiene que retener porque no aplica el convenio es decir no aplica la no retención ok entonces por eso es importante la sucursal no está dentro del convenio no se puede aplicar el convenio ¿cuál es el artículo principal del convenio? si me preguntaran a mí yo diría que el artículo principal es el artículo 7 ¿por qué diría eso? porque es justo el artículo que habla acerca de beneficio empresarial artículo 7 beneficio empresarial los servicios en general ¿ya? la terminología del convenio a veces es un poco complicada recordemos que el convenio es un convenio que fue hecho primero la base del convenio se hizo en idioma francés luego fue una traducción al inglés y de ahí al español entonces en esas traducciones se ha usado terminología técnica que parece a veces un poco enredado y por ejemplo se habla de un beneficio empresarial yo diría una actividad empresarial un servicio común y silvestre eso es un beneficio empresarial entonces miren lo que dice para desde el punto de vista de la óptica peruana dice los beneficios de una empresa residente en Chile o sea el proveedor es chileno el proveedor del servicio es chileno solamente pueden someterse a imposición en Chile a no ser que la empresa chilena realice su actividad en Perú por medio de un establecimiento permanente situado en Perú ¿no? entonces regla general si una empresa chilena desarrolla un servicio en Perú solo puede tributar en Perú perdón en Chile Perú no le puede retener una empresa chilena que desarrolla un servicio en Perú solo va a pagar sus impuestos en Chile Perú no puede retener salvo que haya un establecimiento permanente es decir que por ejemplo la empresa chilena su personal de la empresa chilena haya pasado más de 183 días en territorio peruano en un periodo de 12 meses que no calza necesariamente con el año calendario si eso ocurre ahí estamos en un problema porque se considera que esa empresa chilena ha constituido un establecimiento permanente en Perú y por tanto tiene que tributar en Perú ya no en Chile como dice la regla general sino en Perú entonces hay que estar atentos siempre a los servicios si una empresa chilena manda personal a territorio peruano para para servir a sus clientes para desarrollar servicios a sus clientes peruanos tiene que llevar el control de los días si pasa de 183 días sumados no por personas sino por empresas sumados todos los trabajadores que han estado en Perú entonces ya no va a poderse aplicar el convenio y se va a tener que aplicar va a tener que tributar en Perú entonces si el personal viene en menos de 183 días Perú cuando llegue la factura de su proveedor chileno no le va a retener si Perú le mandan una factura por personal que ha estado más de 183 días de una empresa chilena cuyo personal ha estado más de 183 días se entiende que en ese caso esa factura primero debería venir con IGB porque se considera que hay un establecimiento permanente en Perú y por tanto es un contribuyente peruano esa empresa entonces tiene que venir en Perú tiene que venir con IGB y tiene que venir esa factura y el proveedor chileno tiene que sacar su RUP y tiene que tributar en Perú el cliente peruano le hace retención pero el proveedor chileno tiene que estar inscrito en el RUP porque ha constituido un establecimiento permanente entonces las tasas del 30 las del régimen general del impuesto a la renta peruano y del 15 si se trata de una asistencia técnica no se van a aplicar en el artículo 7 del convenio no voy a retener me manda una factura y yo no retengo un caso especial que había duda hasta hace muy hasta hace yo diría un par de años es el servicio digital porque en el servicio digital que ya hemos mencionado antes que es aquel servicio que se presta online de manera automática había el tema de la plataforma digital de su software en nube entonces en esos casos había la duda si se tenía o no tenía que retener porque como el servicio digital no estaba regulado de manera específica en el convenio entonces se decía sí pero el servicio digital de alguna manera implica que yo estoy haciendo uso de un bien el servidor de mi proveedor porque la plataforma está ahí entonces yo que soy el cliente peruano acceso a su a su a su servidor y de ahí uso el el software entonces por ahí de repente yo tengo que pagar entonces Zuna dijo en una en una en una en un informe que no que el el servicio digital está incluido dentro del beneficio empresarial y por tanto si era un servicio digital el que me prestaba la empresa chilena no debía yo de retener nada porque está incluido dentro del artículo 7 beneficio empresarial y además se ha señalado que el software que se descarga porque recordemos hay dos tipos de software un software que se descarga y un software que es en línea el software que se descarga es más antiguo desde la época cuando yo era más joven era lo clásico uno entraba descargaba el software lo ponías en tu computadora y listo y el software ahora es un software es un software más en línea es un software más en línea es un software y estos software en línea se considera como un servicio como un servicio digital justamente entonces si el software que se descarga eso es una venta de bienes dice la la sunar y el software en línea ese es un servicio en el software que se descarga no hay impuesto a la renta solo hay IGB y en el software en línea debería haber impuesto a la renta pero por aplicación del convenio Perú-Chile no retengo renta pero si el IGB de utilización de servicios que ya mencionamos antes otro supuesto más también incluido son el tema de las regalías artículo 12 del convenio el artículo 12 del convenio señala las regalías procedentes de Perú y pagadas a un residente en Chile es decir un cliente peruano le paga a un proveedor chileno pueden someterse a imposición en Perú es decir Perú va a retener de acuerdo con la legislación peruana pero si el beneficiario efectivo o sea si el proveedor a quien yo le voy a pagar el dinero es de Chile el impuesto a la renta que voy a retener no puede exceder del 15 ya esto es medio enredado como la redacción en pocas palabras o en castellano si yo cliente peruano le pago una regalía a un proveedor chileno lo máximo que puedo retenerle es el 15% si tu norma peruana dice 30 como es el caso y acá abajo lo podemos ver entonces yo tengo que reducir a 15 la tasa de retención de su factura de mil retengo 150 le pago 850 recordemos también que por legislación interna peruana para poder usar esa factura de la empresa chilena como costo gasto debo haber pagado el íntegro de la factura los 850 al cliente y los 150 de la retención si no pago la retención no puedo usar como crédito como costo gasto perdón la factura que venga de Chile entonces eso es lo que es lo que establece el artículo 12 como regalía ahora pero el convenio en este artículo 12 tiene una particularidad y la particularidad es que la regalía te dice qué consiste una regalía y te dice incluye el uso derecho uso de derecho de autor obras literarias artísticas científicas patentes marcas diseños planos fórmulas procedimientos secretos u otra propiedad intelectual intangible ya entonces eso ya lo sabemos eso es la regalía pero en el convenio se establece la regalía también comprende el uso de equipos industriales comerciales o científicos con lo cual obviamente bienes muebles con lo cual obviamente todos estamos hablando de alquileres cuando yo pago el alquiler a un chileno por un bien de su propiedad que ha venido a Perú me alquila una grúa me alquila un vehículo me alquila no sé pues una máquina muy compleja que la traen entra por y yo le pago por el alquiler no se le he comprado le estoy pagando un alquiler de esa máquina o por usar esa máquina acá en Perú eso se considera una regalía y sobre el alquiler pactado debo de hacer una retención del 15 nuevamente una factura de mil por el uso de mi pluma que te mandé entonces 850 le pago al proveedor chileno 150 le pago a la administración tributaria y lo paso como costo gasto esto es lo que mencionaba yo porque claro uno habla de regalías y habla piensa en derecho de propiedad intelectual derecho de autor etcétera pero el convenio tiene la particularidad que dentro de las regalías incluye el alquiler de equipo más artículo 6 eso también es importante porque tenemos algunos al menos yo he visto algunos clientes chilenos que tienen en Perú bienes inmuebles entonces por ejemplo dicen el convenio dice artículo 6 las rentas que un residente de Chile obtenga de bienes inmuebles citados en Perú pueden someterse imposición en Perú ahora habla bienes inmuebles entonces hay que cuál es la calificación de bienes inmuebles dice bien inmuebles tendrá el significado que le atribuye el derecho del estado contratante en este caso de Perú en los que los bienes estén situados comprende los bienes accesorios a los bienes inmuebles el ganado el equipo utilizado en explotaciones agrícolas forestales los derechos a los que sean aplicables etcétera etcétera se habla incluso de explotación de concesión de yacimiento minera fuentes y otros recursos las naves y arenaves no van a ser considerados como y ahí entonces acá si tenemos una particularidad como el convenio no establece una tasa máxima de retención la tasa la tasa de retención que debemos aplicar es la de la legislación peruana que establece el 30% si un chileno alquila a un peruano un bien inmueble el peruano cuando le pague le va a hacer una retención del 30% ya pero y voy adelantando algo las retenciones que se le dan a los chilenos en Perú la pueden usar como crédito no se pierde esa es la particularidad del convenio el beneficio del convenio o no te retengo o si te retengo ¿no? yo como cliente peruano o si te retengo lo que te retenga tú lo vas a poder usar en Chile como un crédito otro supuesto más por ejemplo tenemos los dividendos ¿no? si yo tengo una empresa peruana cuyos accionistas parte son chilenos y parte son peruanos ¿qué dice el convenio? a los chilenos dice así los dividendos pagados por una sociedad residente en Perú a un residente en Chile que se supone su accionista puede someterse a imposición en Perú cuando el convenio dice puede someterse a imposición quiere decir que Perú tiene que retener en este supuesto el impuesto exigido no podrá exceder y ahí establece entonces el convenio tasas máximas de retención que dice 10% si el accionista chileno tiene menos del 25% 15% como máximo le vas a retener si el accionista chileno tiene más del 25% perdón menos del 25% ¿ya? más del 25% 10% menos del 25% 15% pero como la tasa de Perú es 5% entonces aplico la más baja la de Perú porque la de Perú es 5% te dice no puede ser más de entonces la mía no es más de es menos entonces aplico la de Perú 5% entonces a un residente chileno que es accionista de una empresa peruana le retengo el 5% y a un residente peruano igual es el mismo tratamiento con la diferencia que el residente chileno puede llevarse eso como crédito ahora otra cosa más ¿no? préstamos de dinero que es muy común a veces las empresas vienen las empresas del exterior vienen y constituyen una empresa en Perú y dicen ya mira yo esta empresa peruana de capitales chilenos ellos van a ser mi cabeza de avanzada en Perú ellos van a ser quienes van a prestar el servicio a mis clientes peruanos yo matriz chilena o yo empresa chilena le presto le presto el servicio a la empresa peruana que es mía y la empresa peruana a su vez le presta el servicio a la empresa a los clientes peruanos o sea como que la empresa peruana subcontrata a su matriz o a su principal para que como ella de repente no tiene personal o no tiene suficiente personal o suficiente conocimiento sea la empresa chilena quien presta el servicio es lo que normalmente ocurre entonces cuando se constituyen las empresas a veces lo que ocurre es que las empresas vienen con capitales mínimos te dicen no ¿cuánto me pide el banco para abrir la cuenta? 500 dólares ya bueno ponle mil dólares como capital ponle dos mil dólares como capital no quiero inmovilizar el dinero ¿para qué inmovilizarlo? no voy a poner un millón de dólares ¿para qué lo voy a inmovilizar? eso es capital de trabajo entonces hacen empresas con un capital bajo y lo que ocurre es que dicen si tú necesitas dinero la matriz te presta total somos empresas del mismo grupo y lo que siempre se piensa te dicen no y te presto y ya cual tengas me devuelves y muchas veces pensamos ¿y no me voy a cobrar intereses? no porque si somos el grupo no bueno eso no puede ser así porque por aplicación del régimen de precio de transferencia sabemos que las operaciones entre empresas vinculadas deben de hacerse como si fueran a valor de mercado y en el mercado no existen empresas que te presten dinero gratis te prestan bajo una tasa de interés entonces lo que se tiene que hacer es un préstamo entre la matriz y la empresa peruana con una tasa de interés ya ese interés genera una renta de fuente peruana para la empresa acreedora chilena y por tanto la empresa deudora peruana cuando le pague el interés tiene que retener y entonces dice así ¿no? los intereses procedentes de Perú o sea los que paga Perú y pagados a un residente en Chile pueden someterse a imposición en Perú es decir quiere decir que Perú va a retener según la legislación peruana ¿no? la tasa de retención que establezca pero dice pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 15% entonces ahí tenemos una particularidad porque recordemos lo que hemos visto antes si el interés viene de una parte perdón si el préstamo proviene de una empresa que no es vinculada la tasa de retención es 499 según la legislación peruana por tanto si tengo una empresa chilena no vinculada a la empresa peruana que él me presta dinero yo cuando le pague su factura de 100 voy a retener 499 ¿no? y el saldo se lo voy a pagar pero si el mismo préstamo no proviene de una empresa no vinculada sino que proviene de una empresa vinculada entonces la tasa de retención sube a 30 y como el convenio establece máximo puede retener 15 entonces la empresa peruana deudora cuando pague el interés de ese préstamo de 100 le va a retener 15 y le va a pagar 85 al acreedor chileno pago al acreedor chileno 85 y 15 pago a la SUNAT y lo uso como costo gasto como gasto ¿no? en este caso ojo ahí desde el año 2022 cambia el tema del tratamiento de los intereses ¿no? los intereses en Perú se pueden deducir ¿ya? si se pueden deducir si tu empresa si la empresa peruana tiene ingresos menores a 3 millones y mil dólares puede deducir el íntegro del interés de cualquier préstamo pero si la empresa tiene ingresos superiores a esta a esta cantidad 3 millones y mil dólares entonces se puede deducir el interés que equivalgan al a máximo el 30% de la evigda del ejercicio anterior entonces tenemos que hacer una operación sacarle la evigda del ejercicio anterior y sacarle el 30% y si por ejemplo el 30% es 10 mil y yo tengo intereses por pagar por 15 mil ya solo puedo deducir 10 mil los otros 5 mil lo arrastro al siguiente ejercicio ¿ya? eso es importante entonces esto es para empresas ya grandes ¿no? que tengan ingresos pues mayores a 3 millones en mil imagínense de dólares ¿no? esas empresas son las que tienen ese escalón pero si las empresas que recién inician pueden deducir el íntegro del interés contrato y las facturas necesarias ¿no? y Perú le va a hacer la retención que corresponde esto este el crédito fiscal es es sumamente importante porque este 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 el crédito fiscal es como va a hacer el chileno la empresa chilena para usar como crédito en Chile las retenciones que le haga Perú si aplicó artículo 7 en su cliente no hay problema no le retuvieron no hay nada que hacer el paga en Chile normal de acuerdo a su legislación pero si fuera un caso de dividendos de intereses de regalías de inmuebles etcétera donde se le hizo una retención entonces la norma el convenio dice las personas residentes en Chile que obtengan rentas de fuente peruana y estén sujetas a imposición en el Perú o sea que hayan pagado el impuesto en Perú podrán acreditar contra los impuestos chilenos correspondientes a esas rentas correspondientes a esos ingresos que obtuvo de Perú los impuestos aplicados en Perú los impuestos pagados en Perú entonces te dice si tu empresa chilena obtuviste una renta de fuente peruana en la cual se te aplicó una retención tu cliente te aplicó una retención por aplicación del propio convenio ojo esa retención no la vas a perder tráela a Perú y acá la vas a usar como un crédito aplicable contra el impuesto a la renta que esta misma operación este mismo servicio que prestaste genera en Chile esa es la forma como y viceversa todo lo que he explicado yo es también viceversa o sea si Perú presta el servicio a Chile es también igual exactamente lo mismo entonces en este caso es sumamente importante contar con las constancias de retenciones he tenido tenemos clientes que a veces nos piden por ejemplo tener copias legalizadas apostilladas de los impuestos pagados de las constancias de los impuestos pagados tengo clientes que a veces no lo piden entiendo que debe haber en Chile algún tipo de legislación al respecto pero hay algunos clientes que lo piden y otros que no lo piden yo presumo que los que los piden que son los menos debe ser por un tema de ser precavidos respecto de que demuestren cómo es que efectivamente Perú le retuvo no Perú le retuvo Perú se supone que la empresa cliente peruana debería emitir un certificado de retenciones pero aparte del certificado de retenciones algunos proveedores de Chile piden mándame copia de la constancia de retención del formulario 617 que es el que a través del cual se paga estas retenciones del impuesto a la renta ok entonces así es como se va a hacer uso de esto entonces siendo un pequeño resumen si vemos entonces este es el régimen general de la legislación peruana esto es lo que establece el convenio para evitar la doble imposición Perú-Chile si se trata de un beneficio empresarial de un servicio prestado en territorio nacional la norma dice 30 pero como el CDI dice 0 se aplica 0 en asistencia técnica si la legislación peruana dice 15 pero en Perú la asistencia técnica está dentro del beneficio empresarial también es 0 en el caso de distribución de dividendos hemos visto que el régimen de Perú establece la norma peruana establece 5% para cualquier accionista le hago la retención y en el CDI Perú-Chile lo que vamos a tener es que máximo 15 entonces se aplica la legislación peruana 5 porque es menor que 15 en los intereses por préstamos de empresas vinculadas la retención debería ser 30 según la legislación peruana pero el CDI Perú-Chile establece máximo 15 por tanto se aplica 15 en el caso de préstamos de empresas no vinculadas la legislación peruana establece una tasa de 499 la legislación chilena establece un máximo perdón la legislación lo que establece el convenio establece una tasa máxima de 15 se aplica la legislación peruana porque es menor 499 en regalías que incluye el alquiler de equipos y comerciales científicos la tasa de retención debería ser 30 según la legislación peruana pero como el convenio establece una tasa del 15 se aplica la tasa de 15 en las ganancias de capital por ejemplo la venta de acciones fuera de bolsa la tasa de retención debería ser 30 pero el convenio establece no establece establece que se tiene que aplicar la tasa peruana la tasa de la legislación interna del país donde ocurre la transferencia porque tanto es 30 y la ganancia de capital en bolsa igual aquellas acciones que se venden en bolsa la tasa de retención será la de peruana hemos hecho unos casos prácticos ya estamos por acabar donde podemos ver por ejemplo en este supuesto tenemos un proveedor chileno un cliente un proveedor chileno perdón un cliente peruano en este primer supuesto lo que vamos a tener es se presta servicios en territorio peruano es decir la empresa chilena envía a Perú personal en ese caso el honorario se ha pactado en 10 mil y ojo en esto en esta cosa que es muy importante en este asunto que es muy importante si la empresa chilena envía la factura más el certificado de residencia emitido por el servicio de impuestos internos chilenos que acredita que él es residente de Chile entonces la empresa peruana el cliente peruano cuando paga tiene que hacer un pago sin hacer retención ya es un beneficio empresarial te pago 10 mil pero si la empresa chilena factura y no me envía el certificado de residencia y yo le pago lo que tengo que hacer es la empresa peruana tiene que retener ¿por qué? porque la única manera de que la empresa chilena demuestre que es residente en Chile y que por tanto es de aplicación el convenio celebrado entre Perú y Chile es siempre que me envíe su certificado de residencia en ese supuesto no en este supuesto no me está enviando el certificado de residencia y le estoy pagando tengo que retenerle 3 mil el 30% adicionalmente en Perú tiene la obligación de pagar el 18% el de utilización de servicios ¿no? en este caso de utilización de servicios se paga el 18% sale del bolsillo del cliente peruano lo paga y luego lo va a deducir porque es un crédito fiscal ojo estos 3 mil que se retiene la empresa chilena después puede venir y solicitar en Perú la devolución demostrando que era un residente chileno se tiene que hacer un trámite de devolución pero es un trámite un poco complicado ya porque la administración comienza a poner muchas trabas presentame el contrato presentame qué es lo que hiciste etcétera etcétera para evitar ese mal rato yo lo que le sugiero muchas veces es ojo la factura con tu certificado de residencia siempre más tenemos acá también un proveedor chileno un cliente pero en este supuesto tenemos que el servicio se presta desde Chile desde territorio chileno entonces aquí Chile me envía el honor me manda su factura por mil no manda personal todo es prestado desde Chile me manda su factura e imaginemos que también me manda el certificado de residencia ya en este caso la regla general es que como el servicio como tal que no sea servicio digital o asistencia técnica no se ha prestado en territorio peruano en ese supuesto entonces si no se prestó en territorio peruano el servicio no debería haber generado una renta de fuente peruana no debo de hacer retención porque no generó una renta de fuente peruana el proveedor chileno entonces no debo retener salvo en el caso que se trate de asistencia técnica o servicio digital no caso en el cual obviamente voy a necesitar de todas maneras el certificado de residencia y aplicar ahí si el convenio porque se genera renta de fuente peruana si no hayan venido entonces cuidado con ese supuesto ahora en este caso también tenemos una empresa peruana que tiene accionistas chilenos y van a repartir un dividendo de 10 mil a cada uno le toca 5 mil y a cada uno se le hace una retención del 5 del 5% entonces al chileno se le va a enviar al accionista chileno se le va a enviar 4 mil 750 se le va a retener 250 y los 250 Perú lo va la empresa peruana lo va a pagar a la administración tributaria peruana después hemos visto unos casos donde es el proveedor peruano y el cliente chileno igual para que ustedes vean el efecto en este caso Perú le presta servicios a la empresa chilena envía su factura con su certificado de residencia le van a pagar 10 mil sin retención si envía la factura pero no envía el certificado de residencia en Chile se retiene el 35 entonces ojo con eso y acá hay unos temas de IVA que es propio de Chile obviamente estamos partiendo de que el servicio se presta en territorio chileno por tanto se genera una renta de fuente chilena y en el caso por ejemplo también similar en el que Perú presta un servicio desde territorio peruano y no implica que vayan a Chile entonces también igual si se presta en territorio peruano y no se va a Chile no genera una renta de fuente chilena no hay obligación de retener le mando mi factura y me tiene que pagar íntegro el certificado de residencia en esos supuestos yo sugiero enviarlo porque puede haber algún tema en el cual de repente la administración tributaria tanto chilena como peruano en ambos supuestos te digan no este sí lo considero como renta de fuente peruano bueno pues también certificado de residencia con lo cual ya evito la retención pero en principio legalmente no debería haber retención finalizando ¿qué más sugerencias podemos dar respecto de estos casos allí varias cosas básico tener contratos tener contratos celebrados entre ambas partes o como les decía tener una propuesta una oferta una propuesta de servicio y una aceptación que esté por escrito que tenga las cláusulas que te diga esto es lo que vamos a cobrar esto es lo que vamos a hacer tanto día vamos a ir tanto día vamos a ir esto es lo que voy a hacer específicamente de mi país esto es lo que voy a hacer en tu país el contrato es es muy importante desde el punto de vista peruano porque la administración tributaria siempre pide el contrato que se celebró con un no domiciliado es como una regla que no esté escrita pero que ellos la piden los certificados de residencia también son básicos los certificados de residencia porque es la única manera en la cual me aplican el convenio y no me van a hacer retención o me van a hacer la retención con tasa disminuida si no tengo el certificado de residencia tengo que hacerle el cliente peruano va a tener que hacer una retención ojo que si no tengo el certificado de residencia y el cliente peruano le paga el íntegro ahí va el cliente peruano se va a poner en un va a estar en un problema porque esa factura como no tributó no no tributó no tengo el certificado no tributó el impuesto a la renta que correspondía entonces esa factura no va a poder servir como costo gasto porque no tributó porque no tuvo certificado de residencia si me manda después el certificado de residencia después que ya pagué el certificado de residencia se complica ¿no? porque ya pagué ya se pagó tiene que venir hasta antes de que se pague el certificado de residencia sugiero yo porque si ya pagué la administración debe decir oye ya pagaste entonces ya no sirve el certificado de residencia entonces hay que tener mucho cuidado con eso por favor otro importante es acreditar la prestación de servicios eso es sumamente necesario la administración tributaria en Perú en Perú siempre dice lo siguiente en los requerimientos ¿no? señor contribuyente cliente peruano no obviamente sírvase usted acreditar la efectiva prestación de servicios por parte de la empresa chilena tal entonces uno dice ya pues ya le presenté el contrato ya presenté la factura ya presenté el certificado de residencia ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? y la misma el mismo requerimiento de la administración te lo va a decir señor lo que necesito es un informe reporte documentación final cierre aprobación del servicio que acredite que efectivamente los señores vinieron acá y arreglaron su servidor que estaba malogrado que te diga el informe vino fulano de tal le fuimos allá a Perú le dimos el servicio tal y entonces ha quedado en óptimas condiciones arregló tal cosa tal cosa tal cosa eso tiene que estar en un papel o un correo ¿ya? porque te piden siempre acreditar la efectiva prestación de servicios entonces a veces tenemos servicios tenemos la factura el certificado de residencia el contrato todo perfecto decimos pero no tenemos cómo demostrar ejemplo uso de una plataforma tengo la factura tengo y tú dices ya bueno y la zona viene y dice ya ya perfecto pero ¿y cómo acreditas que usaste la plataforma la plataforma digital? buena pregunta hay reportes se supone que el software en línea o el nube como queramos llamarlo la plataforma lanza reportes tiene reportes atadora tal el cliente probando tal entró usó tanto megabytes consumió tanto usó tantas horas etcétera tenemos que contar con el reporte si no tengo el reporte no tengo cómo demostrar el servicio tengo un indicio tengo el contrato tengo la factura tengo el certificado de residencia tengo la constancia de pago pero no tengo más y SUNAT es muy incisiva en ese tema llevar control de los trabajadores desplazados a territorio peruano es básico podría ocurrir que tenga clientes perdón que tenga trabajadores que están que están más más de los 183 días en Perú y si están más de 183 días en Perú entonces ya constituyó un establecimiento preventivo hay que llevar un control hay que ir viendo ¿no? manejando si voy viendo que voy llegando a los 183 hay que pensar de repente es hora de que estos trabajadores pasen a la planilla de la empresa peruana con lo cual obviamente hay todo un tema ¿no? porque si ya pasan a la planilla de la empresa peruana la empresa peruana le va a pagar por sus servicios y ya no tendría que pagar a la empresa chilena porque se supone que son trabajadores de la empresa peruana hay que hacer un planeamiento ¿no? tener claro los plazos ojo los plazos se cuentan por empresa si hay un trabajador un día perdón un trabajador un día en Perú ese es un día si hay dos trabajadores es un día ¿ya? no vayan a pensar que se cuenta por trabajadores si tengo cuatro trabajadores son cuatro días no, no en el mismo día están es un día y se va contando 183 días en un periodo de 12 meses que no necesariamente calza con el año calendario claro porque al no calzar no calzar perdón con el año calendario es SUNAT que en un procedimiento de fiscalización va a decirte aquí te lo voy a calzar va a tratar de que los 183 pasen para que tributen en Perú ¿no? y evitar el convenio entonces ojo con eso los 183 días hay que llevar el control y pensar ¿cómo vamos a hacer? y no se cuenta y ojo no se cuenta por cliente al que le presto servicio se cuenta si tengo un cliente dos clientes tres clientes cuatro clientes se va a contar por el personal que vino a Perú para uno para dos para tres para cuatro clientes no interesa se cuenta así ojo con eso por favor yo creo que eso eso es eso es sumamente importante ahora no vayan a pensar porque ya me ha pasado que me han preguntado en alguna oportunidad ¿cómo sería la administración tributaria que podría darse cuenta que mande a trabajadores a ver la administración tributaria en Perú tiene convenios con migraciones puede ir a donde tu cliente y preguntarle a ver señor ¿quién vino? vino fulano ¿de qué empresa? de tal empresa chilena ya a ver voy con el fulano nombre de fulano voy a migraciones cruza información con migraciones la administración dice este señor vino tantos días ahí también vino tal fulano de tal fulano de tal ya está interconectada la administración tributaria tiene la posibilidad de sacar cuántos días vino el personal de la empresa ojo con eso y acá no tiene nada que ver si vino con su visa de turista obviamente lo importante es venir siempre con la visa o la calidad migratoria habilitante como menciona la administración la norma pero si vino con visa de turista bueno está corriendo el riesgo de que lo vea lo encuentre que está trabajando y lo pueda deportar pero eso al margen cuenta los días de todas maneras tienen que tener mucho cuidado con eso y también yo les sugeriría que el cliente peruano cuando les pague les dé su certificado de retención para que acrediten ustedes ante la administración tributaria chilena o viceversa si ocurriera al revés de que Perú presta servicios a una empresa chilena para poder acreditar que se hizo se me hicieron una retención allá un aspecto formal que también me ha pasado ya cada vez menos pero ha pasado necesito una factura el proveedor chileno necesita una factura formal oficial por llamarlo de una manera mejor oficial y un certificado de residencia que sea de la mano derecha como es ¿por qué lo digo? porque también me ha ocurrido cuando se ha ocurrido casos en los cuales me mandan un invoice una hoja en Excel y estamos Perú-Chile o sea estamos apostados la administración tributaria el personal de la administración tributaria peruana sabe exactamente cómo es una factura chilena entonces los invoice no me sirven lo que me sirve es una factura oficial así dice la norma tiene que ser una factura emitida de acuerdo a la legislación de cada país el invoice puedo traerlo de repente en Excel de Estados Unidos de esos países anglosajones donde entiendo que muchas veces no tienen este tema del código de barras el QR o una forma definida de cómo de cómo emitir la factura pero la factura chilena la conocemos todos sabemos cómo es una factura y bueno el certificado de residencia también básico ¿no? es importantísimo bueno y al revés también ¿no? Perú manda su factura ¿no? Perú manda su factura también oficial electrónica y el certificado de residencia de Perú que es un trámite es mucho más engorroso ¿no? porque el certificado de residencia de Perú se sacan cuando se presenta una solicitud y ahí te responden mientras que entiendo que en Chile los certificados de residencia se sacan online bueno discúlpenme que me haya pasado unos minutos del tiempo este pero era necesario espero que se haya quedado a todos claro y si tienen alguna alguna pregunta por favor me la hacen saber y la podemos responder ahí están mis correos para cualquier cosa muchas gracias con todos muchas gracias gracias